¿Cómo están amigos? ¿Qué tal? Un gusto como siempre saludarlos siendo las 7 con ya 35 minutos. Sale Leo, Virgo, Libra y Escorpio. Leo, Virgo, Libra y Escorpio. Hoy día domingo. Vamos a ver qué es lo que sale con el tarot de 8C. Vamos a jugar cartas con el tarot de 8C y veamos qué sale para los amigos de Leo. No se olviden que si quieren una lectura privada con amatizal 996288415, baños de florecimiento, perfumes de protección, algún líquido para limpiar el negocio, la casa, 996288415. Vamos con Leo. Ten cuidado, vidas pasadas. Esto siempre va a arrastrar a enemigos ocultos detrás de una faceta de familiares, amistades o gente conocida que pueden de alguna forma estarte fregando. Tú dirás, ¿de dónde viene la maldad? Cuidado con los regalos también nativos de Leo. Hoy día domingo que parece que vas a tener visita inesperada de un momento a otro. Sale la carta de la plenitud que indica que ahorita vas a empezar una nueva semana muy buena que nada te la atore. Cuidado con falsas personas que no todos los abrazos son buenos. Aquí la carta de lo simple y lo ordinario, ¿qué quiere decir? El último decanato de Leo sale con un domingo tranquilo, sale con un domingo relajado totalmente, como que en paz total. Vamos con los amigos de... Este es de Leo. Vamos con los amigos de Virgo. Virgo sale aquí con la carta de la lucha. Vuelve a salir esta carta. Esta carta aparece siempre cuando la persona tiene, ¿qué le digo? Un rencor dentro, como que no puede quitárselo y tienes que abajarle. Virgo, cuando te enojas, eres mano larga, gritona, pegalón y a veces te loqueas muy feo. Puedes llevar a una desgracia. Mucho cuidado. Pasando el mediodía veo que esa cólera se desnivela, se baja y disminuye y esta carta indica siempre la bonanza, la tranquilidad, la gloria divina. Acá sale más allá de la ilusión. Esta carta de más allá de la ilusión siempre va a marcar deseos, planes, proyectos muy buenos y sobre todo un domingo reconciliador. Así que si había negocios que estaban chuecos, que estaban cayendo, hoy día van a tener esa subidita milagrosa. Así que ya lo sabes, nativo de Virgo, se vienen buenas cosas para ti. No la malogres. Mira cómo están las cartas. Mira, salen limpias y mira al último decanato de Virgo. Le sale totalmente con una luz transparente y purificada. No la malogres con celos y con tonterías. Vamos con los amigos de Libra. Vamos a ver Libra. Libra sale con la voz interior. Esta carta de la voz interior siempre marca a una persona que va a lograr de repente limpiar su pasado amoroso, su pasado de rencores y de problemas. Ahorita con el Omicron o con el COVID es como que esta enfermedad hubiera movido mucho, que le digo yo, el interior, el problema interno psicológico de cada persona. Mucho cuidado con los arrebatos. Pero acá Libra, al menos está empezando un domingo más conciliador, más calmada, más relajada. Pasando el mediodía tienes como que una sorpresita, una sorpresita que aquí marca darse cuenta. Ya les he dicho que prepárense cuando sale darse cuenta, porque indica que vas a ser testigo de algo muy fuerte o vas a abrir los ojos de gente que no vale la pena al lado tuyo. Acá la última carta para Libra este domingo. Para los que quieren cambiar de trabajo o están postulando a algún sitio, mira, acá sales dentro, encajonado dentro de un trabajo donde te sientes tan cómodo, no te sientes bien, pero cómodo en el lado económico. Entonces, es como que te quejas, pero no quieres dejarlo. Entonces tienes que decidir bien. Vamos con Scorpio, la carta de experimentar. Mientras te pegues más a Dios, mientras te pegues a la oración, mientras no te despegues de eso, tus enemigos no van a poder contigo. Pero el problema es que te has estado alejando, has estado bajando la guardia y han estado haciendo tus enemigos lo que les da la gana. El amor de Dios está contigo, el de la pareja, el de los hijos, de los enamoraditos, mira amistades con buen cariño. Entonces, por ahí no veo ningún problema. La carta del control, la carta del control siempre está marcando que vas a poder lograr esta nueva semana, superar todos los problemas, limpiando toda tu casa, purificándola y nuevamente vuelves a tener la corona. Ha sido una semana anterior muy mala, sobre todo por los enemigos que has tenido y te han estado batallando, tanto en salud como en tu suerte. Pero se fueron. El diablo se fue. Ahora te toca a ti, Scorpio, levantar. Así que mírame a los ojos, créetela. Ahora sí, no se olviden que si quieren una cita privada con Amatista, al 996288415, también baños de florecimiento, perfumes de protección, algo se me olvida, cremitas o lo que quieras, al 996288415. Ahora sí, los dejo, cuídense mucho, no se olviden compartir. Si te gustó el horóscopo, comparte, regálame eso nada más. Compartir y ese es el mejor pago que me haces para mí. Un abrazo.